En materia de seguridad informática, no solo los computadores o servidores son vulnerables o son afectados por ciberataques, también los teléfonos móviles comparten el problema. Un ciberataque en un smartphone se puede llevar de distintas maneras, como dando clic a un enlace de un correo sospechoso, descargando y ejecutando apps fuera y a veces dentro de la tienda de aplicaciones, abriendo páginas de dudosa procedencia, incrustaciones de publicidad de algunas páginas con contenido ilícito, conectándose a redes públicas sin protección, ausencia de seguridad en el dispositivo, entre muchas otras. La Universidad de Cambridge emite que el 87% de los teléfonos Android están expuestos al menos a una vulnerabilidad crítica y que los iPhone también están expuestos a ciberataques. Podemos deducir con base a noticias, reportajes, en blogs y a nuestra propia experiencia que estos ataques se centran para obtener números de tarjetas bancarias, información de autenticación, información delicada y privada, imágenes y videos personales. Todos los ciberataques que podríamos tener a través de un smartphone u otro dispositivo pueden ser prevenidos con los siguientes puntos. Protegamos nuestro teléfono celular con huella dactilar, patrón o clave numérica para desbloquear. Navega en sitios seguros, es decir, con certificación SSL o conexión segura. Puedes navegar en modo incógnito para evitar que alguien tenga acceso fácil a tu historial o que represente una amenaza. También puedes usar navegadores seguros como Brave. Trata de activar alarmas o notificaciones de tus redes sociales y apps bancarias para monitorear sus movimientos. Cierra sesión en todo sitio que hayas ingresado, ya que podrás estar usando datos confidenciales. Haz uso de antivirus para protegerte, ya que los smartphones se han convertido en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. Debemos tener precaución con el uso de nuestra información y de nuestros dispositivos, pues en la actualidad nadie está a salvo de ser víctima de ciberataques.